Como movimiento, como bien plantea, como movimiento social que se va creando sobre todo en las zonas marginales y que ha ido cogiendo determinado auge sobre todo en la música. Para mí es rap, sí es protesta, pero es una protesta contigo personal, y obviamente con tu devocación de la comunidad o del país como está. Porque si tú estás viendo que algo está mal y tú tienes la vocación para decirlo, o estás en la altura o en el papel de decirlo, no creo que te haya callado. La violencia, el gobierno, no hay apoyo para los deportistas, para los artistas, no hay apoyo. Es muy difícil de aquí salir y vivir de la música, es algo muy complicado. ¿Qué lees en los periódicos? Gestores culturales que se hacen no solo música vernácula afroecuatoriana, también se hace música urbana, como en el caso del rap. Pero eso no aparece en ningún periódico. Somos la voz, somos la voz de la cultura, somos los encargados de tener el don de la palabra, el micrófono. No les enseño solamente para que bailen bonito, o actúen o canten bonito, eso no. Si fuera así, yo ya no estuviera aquí. Sino que yo le digo, que ese sea el medio para mejorar tu calidad de vida. Esta es la real, las cosas como son. Quieren el poder para robarse un millón. Caso Odebrecht, que gran repartición. Ojo, no estoy en contra de hacer dinero. Pero ustedes hacen rinco mientras el pueblo está en cero. Tal vez no les guste a muchos politiqueros. Y ellos me quieran matar, pero ya dije lo que quiero. ¡Gracias!